bienvenidos una vez más a ni solo ni acompañado hoy tenemos una sorpresa súper especial porque este es como un regalo para mí recientemente cumpleaños y dije qué manera de celebrarlo con algo que como me toque la nostalgia y tal vez algunos de ustedes y bueno hoy vamos a hacer el unboxing de este equipo de reproducción de discos de vinilo abrimos la maleta y que nos encontramos aquí este equipo para reproducir discos de vinilo de verdad que estoy muy contento se ve de buena calidad el material y bueno vamos a ver qué tal suena viene con cornetas incorporadas y así que quiero hablarles sobre no solamente el equipo que luego en diferentes programas lo iremos mostrando poco a poco no nos vamos a centrar en todas las cosas porque compré este reproductor me traje de venezuela el disco de zapato 3 bésame y este fue un disco que cambió todo el rock nacional hubo muchos discos de rock nacional pero a nivel de ventas de mainstream fue porque ha sido un disco que fue editado en el año 1991 o sea hace 33 años y sigue escuchándose en las distintas plataformas y ha pasado de generación a generación según nuestros hijos nuestros sobrinos y todos tienen algún momento referencia zapatos 3 porque era la música que yo cuando tenía 16 años la escuchaba entonces este disco fue realmente a nivel masivo en el rock nacional fuera que se puede decir es que también hubo muchas bandas rock sí pero como este disco en particular no ha existido otro zapato 3 de este disco bésame y suicidate el track número 2 déjame hablar y así que bueno vamos a colocarlo aquí en mono vamos a darle stark un volumen vamos a liberar esto acá bueno a a a a a a señores esto así era como vivíamos el rock and roll la música en mi generación esto es un toque de nostalgia pero brutal yo creo que no estoy sin palabras de poder escuchar esto así disco tenía tantos años guardados que logré recuperar y traerme de venezuela y que nunca pensé que volvería a escucharlo así esto es increíble esto es zapato tres señores i